I am too sexy for my love Chévere, sí bueno, aquí estamos en esta batalla tan bonita que se llama Música, empezando una nueva etapa de nuestra carrera y bueno, estamos aquí cerrando la noche con tu programa, yo creo que lo vamos a pasar bien Están hartos ustedes de ese programa de radio, yo no he hecho ni la cuarta parte, yo no he hecho ni la cuarta parte, bueno yo porque hago el mío, pero si no es eso a mí me da mucho fastidio No, pero tu programa está sabroso Bueno, en esto vamos a hablar, realmente lo menos que vamos a hablar es del disco nuevo que van a sacar ustedes porque vamos a hablar de sexo y del sexo de Cervando y Florentino que estoy seguro que, bueno seguramente Habrán especulado hasta el cansancio, porque del mío han especulado y no soy tan famoso ni tan hot como ustedes, pero bueno, vamos a hablar del sexo de ustedes, del que han especulado, del que tienen, del que quieren tener Y estoy seguro que las chicas que están oyendo pues van a mandarse un mensajito de texto a preguntarles cosas al 6632 o decirles algo caliente, no sé, estamos rifando un disco autografiado de Cervando y Florentino que se llama, ¿cómo se llama el disco? Cervando y Florentino igual, igual ¿Y esa canción que están oyendo al fondo es? Una canción que te enamore Una canción que te enamore, bellísima Me gusta, es un tema super live, ese tema está grabado hace un poco de tiempo ya, tiene como un año grabado Este, estábamos con la preproducción del disco y Cervando y Yamil prepararon esas canciones que le salieron de la nada En una madrugada de esa, de ocio y salieron esos dos temas y se grabaron Mira, una cosa, cuando uno oye esta canción, yo que estoy en esta onda de analizar por qué las mujeres se derriten y por qué cuando a una mujer le parece un tipo que es un galán Y cuando está dispuesta a acceder a las peticiones del hombre, etcétera Cuando tú escribes una canción que te enamore, tú sabes que la muchachita que está oyendo esa canción se va a derretir Porque tú le dices a la típica, estoy buscando una canción que te enamore Es la idea Y es la idea Pero tú sabes a conciencia que tú le vas a cantar la canción y se van a derretir, no importa si de verdad tú sientes lo que estás escribiendo en la canción o no Bueno, de eso se trata la sensibilidad, yo creo un poco del compositor, ¿no? Este, de repente desarrollar esa parte espiritual como para llegar a alcanzar un objetivo en particular Por lo menos en este caso, nosotros no buscamos en ningún momento de repente, como tú dices, hacerlas derretir Simplemente salió algo de vacilón Sí, y ya se derriten solas No, de verdad No, hay temas como que sí, hay temas que sí Claro, pero en ese particular no Ese, ese, bueno mentira, mi hermano puso la parte de lo mucho que me gusta Hay una parte del comienzo de esa canción Ah, exacto, sí Que el Servando lo puso y lo puso fue para eso O sea, porque dice No sé si la escucharás, pero a mí me da igual Es una simple excusa para decirte lo mucho que me gustas Y con, o sea, el Servando quería que esa voz fuese lo mucho que me gusta Que sonara así como a, te quiero comer a besos, ¿me entiendes? Te quiero... No saben nada ustedes, no saben nada No, yo sé yo, papá Yo aprendo de ustedes Mira, no saben nada Mira, tú eres el más malandro de los dos, según tú No, papá Yo creo que Servando es como más intenso Por las cuatro palabras que he dicho aquí Me he dicho tres intensidades espirituales y tú eres más malandro No, él tiene su espíritu también bastante desarrollado Él, el tuyo, el tuyo es el que digo que tú estás... No vale, también, papá Hay épocas de épocas No, créeme que... Hay épocas para el espíritu y épocas para el cuerpo Claro, claro Sobre todo cuando eres tan joven, o sea, por lo menos Sí, sí, tengo que aprovechar Tienes que aprovechar Sí, hay que hacerlo Y las chicas de tu edad ¿Tú crees que también tienen que pensar más en el cuerpo que en el espíritu? Las chicas de mi edad ¿Tú crees que piensan en eso? ¿Por qué las niñas están tan preocupadas? Bueno, las niñas, digo yo, las mujeres En encontrar al hombre de su vida en lugar de relajarse Y... Porque una amiga nuestra Que sé que te gusta mucho En común Ella terminó con uno de sus novios Y se guardó durante un año y tres meses Con miedo, ¿no? Miedo, sí ¿Por qué tú crees que una mujer se guarda Una mujer que está buenísima Que está en una valla Y en plena autopista Se guarda un año y tres meses? ¿Sabes qué pasa? ¿Cuánto te has guardado tú? ¿Qué es lo más largo que te has guardado tú? Ocho meses, bro Me guardé ¿Sí? Ocho meses ¿Pero por qué? Te ibas a... Estabas buscando la beatificación No, chico No, ocho meses guardado Ocho meses escondido No, no, no Me refiero a no tener actividad sexual Ah, no, vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso te pregunto Yo te estoy hablando de eso Este... Una super mujer ¿Por qué aguanta tanto tiempo? Una vez me guardé en 20 días nada más Y porque... Te ibas a hacer un examen No, me pegaron un golpe en una... En la derecha Sí En la derecha me pegaron rodillas una vez Y duré 20 días que no podía usarla Yo la vez que más me he guardado Ha sido cuando me hice un espermatograma Que tenía que guardarme como 5 o 6 días ¿Por qué? Para que te segui... No, pero yo creo que más que todo... ¿Pero por qué crees tú que se guarda una mujer tanto tiempo así? Buscando el romance ¿Qué es lo que buscan? No, yo creo que más que todo Por un problema social Tú sabes que es típico que un hombre Está con 10 mujeres Y es el tipo más bravo En cambio una mujer Está con dos tipos Y ya es una... Rabalera Según el problema mental de... En la mayoría de los países Porque date cuenta que en los países de Europa Donde es al revés Son las tipas las que... Las que buscan a los tipos Son las tipas las que no llaman al otro día Claro ¿Sabes? Más bien le da fastidio hasta saber el nombre En cambio aquí los países latinos son muy machistas Y yo creo que eso influye bastante O sea Tú saldrías con una muchacha que tú supieras que... Yo soy Abiertamente bichita Claro que sí O sea, yo no tengo problema con eso Yo también, bueno yo solo he salido con mi chica Única y exclusivamente Yo lo he hecho Yo lo hago A veces me dicen los muchachos que... Cuando la saco a la calle a veces Ella me dice A ver, estás pretty woman O sea... Pretty woman Walking under the street Claro, salgo con la chica así Con la chicurga Pero podría ser la mujer de tu vida Pero por qué no Yo lo que hago es que yo vivo el momento, mano Yo te digo Me enriquece una mujer que esté llena de vida Una mujer que viva Una mujer que le guste vivir experiencias Eso me nutre, mano A mí me molesta O sea, no es que me moleste Sino que no voy con esas mujeres Que andan todo el tiempo pensando Aquí, todo como que es cronometrado Todo muy centrado No me gusta Me gusta una mujer que tenga Que sea amplia Amplia de muchas O sea, eso para mí yo creo que es una virtud De la mujer Y las moquitas muertas son las más peligrosas Sí, madre Tengo miedo Esas mujeres que son decentes De buena moral y costumbres Esas a mí me asustan un poco Nos vamos a un cortecito Y ya volvemos con Servando y Florentino Aquí les escriben Felicidades por esa interpretación joven Del sentir venezolano en su nuevo disco Si yo fuese su papá Estaría muy orgulloso de ustedes Qué hermoso Les escriben 8 y 22 Ya volvemos con más Sexo Sentido Servando y Florentino 6632 Mensajes Sexo Sentido Con Luis Fernández Por Onda La Superestación 8 y 26 minutos Y volvemos con Fernando Fernando Servando y Florentino En Sexo Sentido Pero antes Esto es Publicidad Usted está estresada amiga Usted sabe que está en el país estadísticamente Más vanidoso del planeta Usted está saliendo con un muérgano Que la hace sufrir Eso la tiene estresada Usted tiene que pasarse por Only for Women En el nivel landín del Centro San Ignacio Y hacerse el tratamiento completo La exfoliación El masaje de cuatro manos Que le va a hacer olvidar los cachos Que le están montando Usted se hace el depilado brasileño Y sale de ella expuesta Y quién sabe si ya está Lista para conseguirse un muérgano Que la haga sufrir todavía un poquito más Porque ese que tiene No la hace sufrir lo suficiente Usted se merece más sufrimiento Usted se merece un muérgano de verdad Eso sí Cuando se lo encuentre No vaya a acceder a sus peticiones Así de entradita Porque Bueno van a decir Como le han dicho a las chicas Que salen con Florentino Que usted está en una de Pretty Woman No Usted le pide que la lleve a la Andreas La Casa del Cordero Donde en esa terraza No solo va a comer Usted el cordero más rico Que se ha comido en su vida Unos postres deliciosos Unas ensaladas griegas Unas cosas deliciosas Sino que además El ambiente romántico Es el ambiente ideal Para que usted se fabrique En su mente Esa película romántica Sobre el pobre tipo Que tiene al frente Usted se va a imaginar Que ese pobre tipo Que tiene al frente Es el hombre de su vida Es potencialmente El padre de sus hijos Y usted va a salir de allí Dispuesta a acceder a sus peticiones Porque eso es lo que tiene a Andreas Si no la han llevado A la terraza de Andreas No la han hecho mujer Eso es lo que dice su dueño Y en fin Cuando va al día siguiente No la llamen Usted va a quererle romper Un plato en la cabeza Y lo va a romper ahí Por adelantado Al ritmo de solver griego Sin descompletar su vajilla Que es lo mejor Que le ha quedado de la boda Si el que está con usted Es el marido Ahora Si usted tiene Un móvil net Estoy seguro Que si la van a llamar Al día siguiente Por ejemplo La buena noticia La promoción nueva De móvil net Habla el doble con tu pana Que en este caso Habla el doble Con tu Con el amor de tu vida Pues Te llevas un combo Desde 149 mil bolívares Con 50% de descuento En todo lo que hables Con el hombre de tu vida Con el hombre que elijas O con el pana que elijas O con la mujer que elijas Un celular último modelo Con línea incluida 50 mensajes de texto mensuales Y participas en sorteos De carros, motos Y más Más móvil net Más vida Y más llamadas Al día siguiente Porque la llamada Al día siguiente Llega a ti Porque tienes un móvil net Si no, no llega Y seguimos 8 y 28 minutos Hablando con Servando y Florentino Y aquí nos escribe una chica Vamos a seguir hablando Del tema que estábamos antes Pero dice Está bueno Nahuara 3 que le rinden pleitecía A la belleza exterior ¿Qué fue? Digo Nahuara Sí, dice Nahuara Nahuara Sí, ¿qué tanto pueden saber De la belleza interior? Bueno, te voy a decir una cosa Yo por lo menos voy a empezar Y después que ellos Elaboren en el tema Yo trabajo con la super mami Yo tengo un trabajo muy duro Que es besar Violentar Agredir, etc A las super mujeres de Venezuela Y hoy en día te digo Con toda sinceridad Que yo prefiero Una chica Con su celulitis asumida En sus lugares apropiados Que lo asuma sabrosamente Que esos cuerpos perfectos Que están clamando Desesperadamente Por aprobación No sé qué piensan Estos dos chicos Que son mucho más jóvenes Que yo Y probablemente tengan Mucha mayor líbido ¿Qué dicen ustedes? A mí me gusta la naturalidad O sea, a mí me gusta Su buen quinto ¿Sabes? Su buena maleta Pura naturalidad A mí de verdad Que la cuestión así perfecta Así como una muñeca porcelana No me O sea, es chévere Pero como que no disfruta Siente que la vas a partir O que la vas a quebrar ¿Entiendes? Me gusta Me gusta una mujer sana Que se vea fuerte Me gusta una mujer Sana Has dado en el clavo Sana Sana, brother Me gusta una mujer que Que Bueno, si están hablando De lo que es el físico Eso no más La gente cree que yo Porque me he encontrado Con mujeres en la vida De puras lolotas Sí, pero tú has salido así Como las mujeres más feas del planeta ¿Qué vas a decir? No, no ¿Qué vas a decir tú? Tienes toda la razón la amiga Que dice Le agradezco Yo le agradezco Son más bellas internamente ¿No? Yo le agradezco No, muchacho No te creas Pero estas mujeres Con las que he salido Que han sido muy bellas Por fuera Por dentro son tan lindas Muchas de ellas Estoy seguro que sí Que hay otras que uno cree Y hay gente que dice Que muy bellas por fuera Ajá, pero por dentro Que son un coquito Que no sé qué broma Yo creo que No, por lo menos a mí no me ha tocado ¿Entiendes? Y yo sí soy por lo menos Espiritual Yo por lo menos A mí me tienen que llenar espiritualmente A mí sí, pana A mí me tienen que llenar en energía Te picante con lo espiritual Claro, porque no No, no, no Yo digo por lo de la chama Que dice interno y externo A mí me tienen que llenar de energía Si no me llenan Si no me dan algo de energía Energía positiva Algo que yo sienta Un buen feeling Una buena vibra, pana Chévere Si no siento eso Puede ser Mirela Mendoza ¿Entiendes? Pero no Pero no Pero no ¿Por qué nombras a Mirela Mendoza? No, porque la nombraste ahorita Ah, ok Ah, pero estamos en el corte Claro Ah, sí No la había rayado públicamente Pero fue Mirela la que esperó Un año y tres meses Mirela Ah, sí Pobrecita Ah, pero yo no hablé de eso Yo no la quería rayar públicamente Pero fue Mirela Mendoza Mira, recién salidita en su valla Ahí acostadita en la autopista Todo el mundo admirándole Y ella un año y tres meses Guardadita Y lo peor No es que se guarde Sino la torta que pone Después del año y tres meses Porque se ha guardado tanto tiempo Que pone una torta al final Florentino Me encantaría que me hicieras sufrir Y soy súper natural ¿Por qué crees que la mujer quiere sufrir? Carlos dice Pégame, pero No, te imaginas Bueno, no importa En este programa no tenemos esa clase de discriminaciones Pero lo que te digo ¿Por qué es adicción al sufrimiento? No sé ¿Por qué les gusta tanto? A veces dicen Pégame, pero no me dejes nunca A veces lo dicen Rómpeme, mátame, pero no me ignores Exacto No mi vida ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo en estos días estaba saliendo con una amiga Que me comentaba a ella Que a ella le gusta eso Que le gusta el hombre que tenga los pantalones A ella no le gusta ser A ella no le gusta controlar A ella le gusta ser controlada No sé No sé Es algo como que sienten Esa Yo puedo llevarlo a nivel de que no fue sobreprotegida en algún momento Necesito de sobreprotección Falta de padre en algún momento Yo no sé Si me voy al trasfondo de todo Pero lo bueno de todo esto es que al final uno termina sometiendo No, mentira, mentira, mentira Pero bueno Mentira, mentira Yo no soy machista El problema no es que quieras Pero no salgas de la casa No, pero si te lo dicen así Te lo sumen con esa Y te lo dicen sanamente Si a mí me gusta ser controlada Es decir Me gusta un tipo O sea, sentirme gobernada por el tipo Eso es una cosa Ahora de allí A una relación patológica Donde el tipo te abusa Hay un pasito Claro Hay un pasito Y a lo mejor el tipo te está abusando Y a ti como te gustan los tipos que te controlan Pues terminas pasando al límite del abuso Y de allí a No, eso es de lo que era Eso es peligroso Sí, no, no, no Esos abusos Esas cosas Esas gritaderas Voy totalmente en contra de las relaciones así Me da asco Más que esas Esas relaciones de gritos Y de pegarle a las mujeres Y todas esas cosas De verdad lo respeto mucho Para todos los que llevan una vida así Y asuman la Yo no lo respeto, la verdad Pero a mí me da asco Yo no tengo ninguna clase de respeto Por los que abusan domésticamente De sus mujeres Y menos todavía por las que se dejan abusar Pero bueno, mi amor Si quieres que te haga sufrir Este Vamos a ver cómo haríamos Llama Llama Bueno, nos pueden llamar Si quieren hablar con ellos 267-107-9 O a los mensajitos de texto 6632 Vamos a rifar su CD Autografiado De Servando De Servando y Florentino Ajá 250 más Iba los mensajes Si ya lo dije Pero bueno Me tienen que escribir En el mensajito de texto O si quieren llamarme Pues al 267-107-9 Y le dicen Le hacen un piropo A ver ¿Qué dirían ustedes Como para que Florentino Que es el hombre ¿Tú estás casado? Sí Pero no capaz Bueno, no No voy a hacer yo Apología aquí De las infidelidades Es un hombre decente Pero yo ayudo Yo ayudo Bueno, vamos a ¿Qué le dirían ustedes A Servando y a Florentino Para que ellos accedieran A ver ¿Qué harían ustedes Para llamar la atención De Servando y Florentino 6632 mensajitos de texto En todo caso Seguimos hablando De lo que nos ha De los temas Que nos han Ocupado en esta semana Que hemos hablado Con varias mujeres Extraordinarias todas Porque por esas sillas Donde ustedes están sentados Han pasado ya Cerca de 150 mujeres ¿Qué? Parece mentira ¿Por quién? Por esas sillitas Que ustedes están ahí sentados 150 mujeres en sexo sentido Yo en eso sí Que ya casi que pierdo la cuenta De las mujeres de mi vida Pero Una de las cosas Que estamos hablando En estos días Era de De cómo la mujer Sale con cada tipo Y los justifica ¿No? Sale con puros disfraces Y los va justificando Y los va justificando Y terminan saliendo Con una justificación Con una película del tipo Con un Frank Que está en que ellas mismas Se construyen Y una amiga mía En estos días me dice Yo llamo Yo sí Yo no me espero La llamada del día siguiente Yo llamo al tipo ¿Ustedes son capaces De salir con la tipa Que los llame a ustedes Y los invite? Yo sí Sí O sea, si hay feeling Y eso, chévere Tú dejas que te inviten Sí, yo no tengo problema Con eso O sea, yo no soy No tengo que ser El que tome la iniciativa A mí me parece Que eso es algo Libre En todos los sentidos ¿Y tú, Florentino? Igual, no Yo no creo Yo no creo en eso Y aparte Me parece súper excitante Que se haya la que invite Por lo menos En una ocasión No todo el tiempo Porque también a mí me gusta Yo soy medio inventor también Pero A mí Yo tengo que reconocer Que no me gusta que me llamen ¿No? No No, claro Que hay tipos que Me imagino que tú serás así De ese estilo Que ya sienten Fastidio esta tipa Panas No, no me gusta que me llamen No sé Ahí, llámame machista O lo que tú quieras Pero yo siento que es una iniciativa Que tiene que partir Del hombre A mí también Pero ¿sabes qué? Por lo menos A mí me llamen una chico Que me inviten a salir De entrada A una mujer La primera vez La primera vez Estamos hablando de cómo sale La primera vez la salida No, 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 papá No, 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 no No, no Yo tampoco lo haría O sea, tal vez sí lo haría Pero no es de mi grado O sea, no es No es lo que me gustaría Yo creo firmemente Que el hombre En el fondo No le gusta que la mujer lo saque La primera vez La primera vez No, efectivamente No sé qué piensan ustedes 6, 6, 3, 2 Mensajes de texto Vámonos a un corte Vamos a escuchar la canción De Cerondo y Florentino ¿Cuál es? La segunda Como quisiera Y al regreso Seguimos hablando con ellos De si de verdad Ustedes van a tomar La iniciativa de llamar Al muérgano Que les hagan sufrir O sencillamente Dejen que ellos llamen Y les hagan sufrir Porque además La van a buscar a ustedes Por favor Él te mintió Él te dijo que te amaba Y no era verdad Y lo peor de todo No fue eso Lo peor es que tú Lo sabías del principio Porque si tú eres mujer Eres tan intuitiva Y tan inteligente Emocionalmente Tendrías que haberlo sabido Porque los hombres Somos básicos Y somos muy malos mentirosos Así que si él te mintió Y te dijo que te llamaba Y no era verdad Y tú se lo creíste El problema es tú Y yo no de él ¿O no? Es así papá Toma No sé Toma No, no No es así Es así papá Estoy contigo Y además Esto es una cosa Totalmente a favor de la mujer Porque yo estoy partiendo De la base Que nosotros somos básicos Sí No, nosotros somos ¿Cuántas veces Tú has dejado de llamar Al día siguiente Florentino Que tienes más cara de bichito Que ser guando ¿Cuántas veces He dejado yo de llamar Yo tengo que reconocer Yo he dejado de llamar Bastante Yo he dejado de llamar Pero yo no sé por qué Aquí no me la estoy dando El wow Qué malo eres Florentino Pero ¿Pero por qué no tienes iniciativa? Por lo menos para agradecerlo No chico Es una cortesía Hay veces que Es depende Una cortesía A veces hay feeling Y quiero llamar Y entonces hay algo en mí Que dice No la llames No la llames Vamos a ver si te mando Por lo menos un texto ¿Por qué un hombre no llama? Vamos a ver por qué Hay veces que puede ser Porque te gusta tanto Y no quieres Pero eso ya es un miedo Eso Hay veces que el hombre llama El hombre Ah, corta cosas Se hace cartón No va Te voy a creer Créeme Believe me Es así Yo creo Que uno no llama O sea, yo creo que yo soy Un hombre educado A mí me invitan a cenar En una casa normal O me invitan No sé Y yo llamo al día siguiente Y agradezco la cena Y digo Oye, muchísimas gracias La fiesta quedó chévere La reunión estuvo chévere Pero a una mujer No la llamas Porque yo creo que En cuanto la llamas Al día siguiente No importa Si no se conocen Si fue una cosa incidental Ya La mujer Cree que está sumergida En una relación emocional Profunda No, o si no se Ya crees Si tú la llamas Al día siguiente Y dices Este es el padre de mis hijos Este es el hombre Lo que yo sabía O si la llamas Créeme que ella Como Una ¿Cómo se llama? Cuando se ¿Cuándo se qué? Mentira O sea que Tú la llamas Y se la creen Pues se la creen Un sinónimo de ese Por favor Bueno Pero eso sería lo de menos Yo lo que creo Es que se enganchan En una relación emocional Y es lo último Que uno quiere Lo último que uno quiere Después de la primera vez A mí me da rabia Porque al principio Tú la llamas Y de verdad Con feeling Y cómo estás Mi vida Cómo está todo Entonces después ella Este muy bien Este aquí Sabes que ya se la creen Ya que te la tienen listo No pero es que las mujeres Tienen que hacerse las duras Claro Sí Sí pero Date de la dura Pero bien ¿No me entiendes? Pero si es una pura pose Si se les nota la costura Claro Se les nota la costura Tenemos una llamadita Aló Aló Hola Hola buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Defiende a las mujeres mamita Porque le estamos dando con todo aquí Estos tres muérganos ¿Cómo te llamas? Sí ya veo Ahí por si te observando Es el único que no habla No y está Lo que hace reíce Porque él sabe que todo es verdad Sí verdad Pobrecita su esposa ¿Cómo te llamas? Marister Hola Marister ¿Cómo están? Mira yo sé Mira ahora yo tengo 13 años Ya tengo 22 Y los he perseguido por todos lados ¿De verdad? De verdad ¿Mañana vas a ir? ¿Ah? ¿Mañana vas a ir? ¿O no sabes nada todavía? Todavía no sé nada Porque mañana tenemos una firma de autógrafos En el Zambil Como a las 5 de la tarde Va a estar chévere Porque vamos a poner música y eso Vamos a estar ahí Más o menos compartiendo Bastante organizada Supuestamente Se está organizando muy bien Yo hoy estuve hablando con parte de la organización de Universal Para ver cómo era eso Y cómo va la cosa va bien O sea que mañana vamos a estar compartiendo en el anfiteatro del Zambil En el anfiteatro En el anfiteatro ¿A qué hora? A las 5 de la tarde A las 5 Perfecto ¿Y cómo está todo? Muy bien Muy bien Te mando besos después Gracias igual por ustedes Ay, 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 ay Marietta No va a dormir esta noche Yo no estoy haciendo nada Se le hizo un tirabuzón la lengua Así que ahora Igual 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 Ay, Marietta Tan bonito Gracias por llamar Son las 8 y 43 Mañana entonces en el anfiteatro del Zambil A las 5 de la tarde Sí, ya vas a firmar los sidías originales Autografiados Y otras cositas Autografiados Autografiados Bueno, ya saben Tienen la oportunidad de verlos allí Y bueno Yo de paso hago la cuñita Que el viernes El fin de semana completo Inclusive el lunes y martes de carnaval Porque es fin de semana de carnaval Vamos a estar en temporada En el Ateneo de Caracas Mimico no seré feliz Pero tengo marido A las 7 de la noche Y nosotros a las 8 y media Con Javi Hoss Ya saben Tienen oportunidad De ver estas dos obras Viernes, sábado, domingo Lunes y martes de carnaval También Si se quedan en Caracas Y no tienen nada que hacer Aprovechan y van al teatro A la Ateneo de Caracas Que está todo bien chévere Aquí Está buenísimo Esta es ahora Sí, ¿verdad? Está hermosa Hermosa, ¿verdad? Papi, Servando y Florentino Somos dos hermanas Que se han sufrido Y seguimos sufriendo Por la distancia Desde Santa Elena Esos fueron unos amores Que dejaron por Santa Elena Bello, seguramente Seguramente ¿Cómo se llama? Ya perdiste tú la cuenta Tú también, Florentino Tienes una cara Que ha perdido la cuenta Yo soy incapaz Tenemos una llamadita Muchachos tranquilos, créeme Más es lo que hablo Que es lo que hago Aló Cuéntame, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allá? ¿Quién habla? Osvaldo Hola Osvaldo, dígame Mira, yo tengo un mensaje De una sobrina Ajá Que está viviendo en España Ajá Que es full fan De estos dos chicos ¿De estos dos? Sí, de estos pequeños De estos De este par De este par de elementos No, no, muy bien Me parece muy bien el disco De estos Chamos, de verdad Ahora He visto como han crecido Porque con esta sobrina He visto desde que nacieron Prácticamente musicalmente Y han evolucionado Y bien por ellos De verdad que los felicito Gracias Pero yo estoy hablando En nombre de ella Que está en España ¿Cómo se llama ella? De repente la conoces Lo más probable es que sí Se llama María Gabriela Mendoza María Gabriela Sí, es hija de José Ella trabaja en Ah, sí, sí Ah, claro que sí José Mendoza Claro José Mendoza, excelente Ingeniero Vale, está trabajando allá Sí, yo sabía Hace el esfuerzo Pero bueno Te he puesto que les manda Muchos cariños Igual Y espero Yo les voy a comentar El disco este nuevo a ustedes Mándale un abrazo De verdad de nuestra parte Él fue Una fan enamorada Que fue el primer tema Que grabamos como dueto Él fue el ingeniero De grabación De ese disco Y yo sé Que ya tiene un tiempito Por allá Igual que muchos Venezolanos Bateristas Y músicos Que están por allá Y le mandamos un abrazo Que le siga echando pichón Bueno, bueno Un besote para ella Ok, seguro Acó también De todas formas Si va a sortear El CD autografiado Ok Aquí lo tengo Aquí lo tengo en mi mano Y estoy esperando Los mensajitos De texto 6632 Ya tengo varios aquí ¿Qué es lo que dirían Ustedes a Servando Y a Florentino Para que Bueno, para llamar Sus atenciones Eso Sus respectivas atenciones 8 y 46 minutos Vamos a una musiquita Y ya volvemos Con Servando y Florentino En el sexo sentido 6632 Mensajes Es la onda del sexo Sexo sentido Por onda La superestación 8 y 51 minutos Esa es Historia del venezolano Eso Con los panitas De cuarto poder Ahorita Lenín Escribió hace rato Lenín Ansi Que es el panita Hijo Del Isai Que es una Excelente compañera Como una madre Para nosotros Y Y ellos Nos dieron esta Nos dieron la idea Como para hacer Esta fusión De ritmo Y de De sentimiento Porque es como La historia del venezolano A nivel mundial ¿Entiendes? Y De verdad que fue una experiencia Super chévere Yo aprendí mucho con ellos Y Son unos panitas Que Que representan muy bien A Venezuela Con lo que hacen Lo de cuarto poder Super hop Con el hip hop Son Panas Como que nacieron Para eso Aquí tenemos un montón De mensajitos De textos Mensajitos calientes Para Cerro Andi Florentino Porque están optando Por el CD Pueden seguir escribiéndolo Y al final Bueno vamos a imprimirlos Y hacer una Una selección Aquí Se encargará a los chicos De escoger El que más Los estimule Y llamaremos Entonces a la chica Y le diremos Aquí tienes a tu CD Son las 8 y 52 minutos Bueno todo esto Bueno que los quiero mucho Que los amo Que los esto Que los aquello Florentino Tú has tenido Rupturas así Apocalípticas Digo Emocionales Así de novia Si si Bueno mi primera novia Este Se llamaba Francia No No tienes que rayarla Con nombre y apellido Claro que si Porque ella es mi pana Yo la quiero bastante Menos mal que la quieres bastante Este No bueno mi primera novia Se llamaba María Elisa Y me dijo Es que yo sabía Que Samuro no puede estar con cisne Decía ella Que Samuro yo Y ella cisne Porque la mandé Como Yo tenía 14 años También parté con otra novia Que fue la que Con la que duré Para dos años y piquito No casi tres años Esa para la cual Lo quise mucho Pero Por cuestiones de inmadurez Y broma Me pescó montándole Un cacho hermoso Pero de cabeza Te dijiste que la amabas Y no era verdad Si No la quería mano La quería mucho Pero no sabía que no la amaba La quieres y le montas cacho No la quería mucho Pero no sabía que no la amaba ¿Entiendes? Ajá Tenemos una llamita Aló A ese uno se confunde Aló Aló Hola Luis Hola pequeña Un beso para ti mi amor Gracias Hoy me han ignorado Olímpicamente Todas las mujeres Que siempre me llaman No vale No pero está bien Está bien Gracias por por lo menos Mencionarme a lo largo De mi programa Pero bueno ¿Qué tienes a Cervantes y a Florentino Para qué hables con ellos? No bueno Primero para ti un beso Todas las noches Tengo sexo contigo Y yo hoy puse mi mejor voz Porque está Cervantes y a Florentino Aquí yo estoy hablando Lo más sexy No me han parado Ni medio Nada No vale No importa Está bien Yo no soy egoísta Y a Cervantes Que tengo una anécdota Con él buenísima Que a todo el mundo Se lo cuento Porque resulta Que una noche Estábamos en el Bogavante Cuando ellos estaban Chamitos Que se presentaban Con Manuel Guerra ¿En la Guaira? En el Bogavante En Chacaito En el Rosal Ah ok 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 Y entonces mi prima Y yo vamos No sé qué A tomarnos las fotos Con ustedes Y yo veo a Cervantes Y digo Ay Cervantes Tan lindo Si fueras un poquito Más grande Porque yo era Más grande que él Y le hice cariño Entonces imagínate Ahora tan muchachón Que está Ahora es más grande Que yo Mira que Hablé un poquito Cervantes ¿Cómo estás mi amor? Que no te he oído Mira y tú Chévere No sé que tú Me están corrompiendo aquí Eso fue hace años Luz Sí Sí bastante Pero siguen chamitos Eso fue como el 93 Oíste Era como 12 años Más o menos Más o menos Pero es casi corrupción De menores No No pero eso fue lo bonito Que nos dejó Salserín Como que Experimentar muchas cosas Antes de tiempo Por supuesto Mi mamá Gracias a Dios Teníamos todavía Una comunicación Sexualmente hablando Súper abierta O sea Ella fue como madre y padre Para nosotros Y es por eso que para mí Y para Yo creo que ninguno de mis hermanos Existe algún tipo de tabú A la hora de De hablar de eso Muchas gracias por llamar Gracias mi amor Besote Aprovechando esta Viste Te lo pelaste Esta intervención Y que por chiquito Te lo pelaste Y por chiquito Y no era verdad Te dijeron que era chiquito Y no era verdad Ahora Para que agarres Mira Mucho éxito Mucho éxito Muy temprano Implica Porque además Es una cosa Que la fama Y el éxito Va dosado Con un cierto Atractivo Que produce uno De las mujeres Mientras más famoso Y más poderoso Y más exitoso Eres Pareciera que A muchas mujeres Pues eso le activa Una cosa Del deseo El físico Es irrelevante En el caso De nosotros Afortunadamente Pero Ningún hombre Se enamoraría De una mujer Exitosa Poderosísima Y multimillonaria Si no es guapa O sea Eso le llegó a ustedes Muy temprano Cuando uno está Así como en el pico De la Digamos Del revuelo hormonal Y ¿Cómo lo manejaron ustedes? Porque esa cosa Es un tanto delicada Yo creo que por eso Fue que yo me casé Joven O sea Yo tengo 24 años Se zafó esa locura Sí Me casé C3 Y Y yo creo que fue Eso un poco En parte Ya yo Como a los 16 17 años Ya estaba buscando Formar O sea Formalizar algo Con cualquier mujer Y Empecé Como que a probar A probar O sea Conocer Distintas panitas Pero Hasta que conocí A la que hoy en día Es mi esposa Y Y fue por eso mismo Por esa saturación Desde los 12 años Con Salserín ¿Sabes? Viajando por todos lados Y La locura Lo que menos Tú te puedes imaginar Pasó por ahí Entonces Eso satura un pelín Y uno como que quiere ya ¿Sabes? El todifrío Llegando a la casa Esas cositas ricas Amanecer O sea Lo que uno normalmente quiere A los 38 años Lo que hicieron ustedes A los 18 Se me hicieron añorar A los 18 Yo por lo menos Hasta tú Hasta yo lo hice Imagínate Yo que soy un poquito más Pero yo sí Y es por eso Es porque uno se sobre Uno se satura De tanta cosa Sí Mira quiero mandar Saludos a un panita Que está escuchando Seguramente Luis Alberto Creo que Si me dijo Que me estás escuchando Escucha full tu programa Si es admirador Pero no es gay Pero No importa Y si es gay no importa Aquí tenemos Mándale un abrazo Luis Alberto Sí Bueno Luis Alberto Gracias por escucharnos Y puedes mandarnos Mensajitos al 663 Y participa con nosotros Cuando quieras Manda Manda Pese loco 857 Vamos a una musiquita Y ya volvemos con más Sexo Sentido Conservando Y Florentino Venga 9 y 3 minutos Y seguimos conversando Conservando Y Florentino Sobre cosas variadas De la vida Y ustedes mandando Mensajitos de texto Al 663 2 250 bolívares Más IVA Diciendo Bueno Haciendo Un esfuerzo Por llamar la atención De ellos Y la que Mejor llame la atención Pues se va a llevar Este CD Que tengo yo en mi mano Autografiado De esta nueva producción Servando Y Florentino Que es Excelente Y ya hemos oído Varias canciones Y ya ustedes habrán oído Por supuesto Una canción que te enamore Pero todas son buenísimas Y estamos hablando De temas diversos De la vida Porque Para conocerlos Un poco mejor Este ¿Tú alguna vez Has dicho A esa novia Que tú tuviste A la que Le fuiste infiel Oye Fue un accidente No fue mi intención No Es cuando ella Bueno Lo has dicho una vez No a ella Pero ha sido Esa una de tus excusas ¿Sabes que no estoy yendo? La chamba con la que me pillaron A mí Ajá O sea Tú mantienes relación No solo con tus ex Sino con Con los cachos De tus ex No, no Eso no fue un cacho Pues salí con ella Entendiste Pero resultó Después resultó ser una gran amiga Sí Sí Entonces No pero Pero una de tus excusas Famosas pues No papá Para justificar una infidelidad Te pillan que dices Yo creo que soy No es lo que tú piensas Mami No eres tú Soy yo Escucha No eres tú No eres tú No eres tú Es que no me hallo Fui yo Fui yo Es mi culpa No, no ¿Sabes qué pasa? Ahí por lo menos Ella me dijo Fiorentino ¿Puedes venir a mi casa? Y yo Sí Mira Como que mostró un broma Como que había filmado Me dijo Fiorentino Te pillé Qué horrible Me metió cuatro cachetadas Me sacó las maletas de la casa Y me dijo Te vas Y chao Yo no podía hacerme nada Yo le dije Perdóname Es una hecha más chévere Es una hecha más chévere Porque a mí me gustan más esas Que las que se quedan Se hacen las locas Y ustedes se quedan Calándose a la otra Eso le hemos hablado mucho Sí, sí ¿Te molesta eso? No sé Me habla un poco Del amor que se tiene ella De la poca estima propia Sí, sí Por ese lado Sí, es medio chimo Porque no Yo entiendo que es una cuestión cultural Yo prefiero que patalee un rato Y después le perdone A que se quede callada Es verdad Y es una cuestión cultural La mujer casi que está acostumbrada A que el hombre Bueno, no sé No sé Por lo menos ninguna de las mujeres Que yo conozco Pero bueno Creo que tienen como una tendencia A justificar al hombre A lo justificable Por ese miedo A quedarse sola O por pensar No, y no te creas Hombres también A ver, a las mujeres ¿Qué? Muchos hombres también justifican A las mujeres en esos casos Tú dices Claro Yo no conozco el primero Yo conozco muchos Sí, que justifican el cacho de la mujer No, no Seguro ¿No es capaz de perdonar Una infidelidad femenina? Yo sí Tal vez sí Pero no justificara Yo sí No, pero a nivel de perdonar Yo creo que sí Porque todos en la vida Tenemos un desliz Claro, pero fíjate lo siguiente Ese nivel, entiendo Fíjate lo siguiente Uno es un hombre O sea, uno está en una gira En una cosa Y cantas y tal Y te encuentras a una chica Y llevas mucho tiempo de gira Y concha, le estás agotado De pronto Oye, y pasa una cosa Te forma su pasajito Una de las grandes verdades Que un hombre le puede decir A su pareja en ese momento Es Mami, no significó nada Te ponen en un detector de mentiras Y lo pasas Y es cierto No significó nada Pero cuando una mujer te es infiel Siempre significa algo Sí, sí Nunca es así de intrascendente Porque si fuera una infidelidad física Nada más fuera perfectamente perdonable Y nos estaríamos sufriendo Por la infidelidad Aquí dicen que no Aquí una amiga dice que no Estoy contigo Estoy contigo Es emocional Y es muy difícil de perdonar Sí, sí, es verdad No, claro que es difícil de perdonar Lo que pasa es que las mujeres Lo saben hacer mucho mejor que el hombre Ah, eso sí Y entonces cuando uno se viene a enterar Ya todo el mundo lo sabe Y es un poco como que vergonzoso No tanto el todo del mundo Porque no También que no le puedes dar la No le puedes entregar la responsabilidad De tu felicidad A lo que diga la gente Pero sí, conchale Cuando ya tú descubres la gran mentira Que ellas son perfectas mintiendo Tan perfectamente mienten Que se mienten a ellas mismas Constantemente Claro Dicen que una mentira hecha mil veces De verdad Se la mienten diez mil veces Pero ellas están ensartadas emocionalmente Con el otro Aunque haya sido Yo siento que cuando están con un hombre La mujer generalmente se involucra Porque la mujer es distinto Por eso yo y responsablemente No me escuchen Porque este programa Si está de supervisión de adultos No me escuchen esto que voy a decir Yo promuevo que la mujer sea honesta Incluso con uno Y le diga Mira, sí, yo estoy abierta A tener relaciones sexuales incidentales Que no significan nada Porque en el fondo En el fondo Hay una parte de la mujer Que puede actuar perfectamente Tan bichamente Como puede actuar un hombre Sin consecuencias Es así El problema es que ellas Tienen que redefinir Su idea del sexo El sexo para las mujeres Tendría que ser como es para el hombre Una cosa que puede o no Estar asociada con una cuestión afectiva Si está relacionada con una cuestión afectiva Pues mucho mejor Nos amamos y tenemos relaciones Pero si no También puede ser una cosa incidental A menos que seas muy religioso Y el papa te diga lo contrario Igual lo vas a hacer Y te vas a ir a confesar Y dar golpes de pecho Pero en fin Todos lo hacemos Ponle el título Lo que tú quieras Entonces no te pongas a esperar La llamada del día siguiente Cuando tú sabes perfectamente Que ni siquiera tú en el fondo Quieres que ese muergano te llame Claro Como dice Elizabeth Fuentes En una de mis presentaciones Del programa Dice ¿Para qué quiero que yo Que me llame el tipo? Si la cosa fue un desastre ¿Para qué? ¿Para pasar pena? ¿Para decirle Qué le digo en ese momento? En esa coyuntura El tipo me llama ¿Para qué hago? Amigo No yo prefiero no enterarme A mí No Yo quiero tener esa capacidad Que dice Mirta Pérez Que ella quería tener Con Eduardo Serrano Yo quiero tener la capacidad De no enterarme Y andar por la vida Con mis cachos felices Yo quiero decir chao Y no sabes ni quién Me está montando nada Yo prefiero que me lo digan Mira sabes que papi Para sufrir Ah para decir chao Bueno sufre un rato y ya O sea que entonces tú Que ese ha muerto de amor Que ese ha muerto de amor Entonces tú aplicas lo mismo Para el lado contrario Tú vas y le dices Mira tu viví una cuestión No significó nada Me he ganado Me he ganado problemas Pero hay veces que me los Me los callo Pero soy amigo de la sinceridad Amigo de la sinceridad Eventualmente No todo el tiempo Por conveniencia 9 y 9 minutos Vamos a una musiquita Y ya regresamos Con el último bloque Servando y Florentino Rifamos el disquito Recuerden que tenemos Todo el fin de semana Incluidos lunes y martes De carnaval En el Ateneo de Caracas En la sala Ana Julia Rojas No seré feliz Pero tengo marido Y a las 8 y media Inmediatamente después En la misma sala Jav y Joss Hay preventa Butacas numeradas Si se quedan en Caracas El fin de semana de carnaval Es el momento ideal Para irse al Ateneo A ver estas dos obras De teatro Y bueno Los esperamos por allá Sexto sentido Ya volvemos 6632-250-Volivor Es el mensaje más IVA O llámenos al 267-107-9 Si ahora sí Ya nos estamos despidiendo Ya saben Los últimos minutos Para mandar los mensajitos Ya discúlpame 6632-Digame Y Lampana Qué abusador Ese tema De verdad Yo soy admirador Fuertemente De Lanchester Y A nivel internacional Es súper conocido Pero más que todo Tipo underground Entre productores Entre arreglistas Norteamericanos En Europa Porque el nivel del tipo Es demasiado fuerte Y aquí en Venezuela Tenemos que Él aquí ha hecho Cosas muy importantes Pero yo pienso Que le podemos dar más Claro Yo creo que él es Hombre ya digno Con homenaje Seguro que sí Chacho Ese tipo es un sexo musical Sí Sí, claro que sí Tú oyes a ese tipo ¿Verdad Ceranda? Sí, vale Bueno, eso ha ido en concierto Claro No, para desde lo que tú puedes Sentarte con una botellita Vino y escucharte Dile un buen rato Y disfrutártelo ¿Qué pasa? No se puede mencionar el licor Ah, que no se puede mencionar el licor Bueno El licor, disculpe Disculpe, por favor Pero no estamos No estamos diciendo nada Que Bueno, uvas Este Fermentadas Este Con Añeja Sí Quizás Bueno, la cantidad de mensajes Que hemos recibido hoy Para Cerrando y Fermentino Un millón de gracias Por toda esa Por todo ese feedback Ya ahorita En cuanto termine el programa Vamos a seleccionar Hacer una selección Del mensajito Y lo vamos a llamar Así que Dentro de 5 minutos Usted se va a enterar Si se ganó el premio Te vas a enterar Mami Si te ganaste El Si de autografía A estos chicos ¿Qué planes Tienen Tienen Inmediatos Bueno, ahorita El Día 16 de febrero Vamos a partir Para Ecuador Tenemos unas Cositas por allá Conciertos Y el lanzamiento del disco En Colombia Vamos también a Costa Rica Todo ese Todo ese viaje seguido Y El tema está ahorita Número 15 en Colombia Número 10 en Ecuador Gracias a Dios Nos está yendo súper bien Vamos también a Hacer como Un preparativo de promoción También para Para promocionar el video En MTV ahorita Ya lo están pasando Y queremos invitar a la gente Que se puede meter en MTVLA.com Y votar por nuestro video Ya saben Igual que en HTV En muchas Estamos promocionando el disco También a nivel internacional Ahorita nos estamos Concentrando en Venezuela Aprovechando que Que Apenas ahorita Que está saliendo el disco Eh Fuera de nuestro país Y poder Eh Compartir con la radio Pues con la radio Con todos los medios Como Como debe ser Bueno yo Estoy honrado de que estén aquí ¿Qué me dicen por acá? Este Ah Que teníamos una promo Sobre las villanas Que viene el programa Por ahí rodando Pero villanas Como son villanas Pues no Tuvimos El problema con las villanas Y Y vendrán muy pronto Las villanas Dios Después del carnaval Vienen las villanas A atormentarnos con el látigo Porque a los hombres También nos gustan Las mujeres malas Claro que es Mira Malo Eh Que Tu principal queja De los De las mujeres Florentino Mi principal queja Sí Este No sé Farandulera Cuando son farandulera Mentirosa Pero estás viviendo De eso De ese chola Mentirosa Mentirosa Tu sabes que La principal queja De las mujeres No 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 Pueden vivir Pueden rico Disfrutar Si tripiarse Su farandula De su cosa Pero La mentira Bro Si Tu sabes que Esa es la principal queja De las mujeres Respecto al hombre Que el hombre Es incapaz De decir la verdad Y lo dicen Con el pelo planchado Pintado de amarillo Los letras de contacto opuestos Los labios inyectados Biopolímeros Las dos siliconas El expandex En el rabo La lipoescultura hecha Se sacaron dos costillas No dicen el peso Y después te dicen Conchale No puedes ser sincero conmigo No Como haríamos Dice por ahí Que a uno No le hace falta La buena memoria Si siempre dice la verdad Y eso es importante Por lo menos Yo tengo muy buena memoria Y no es que sea mentirosa Pero tengo Valentino es muy amigo De la sinceridad Pero la dice a conveniencia Porque bueno Por más que sea Tiene que conservarse Yo creo que más que la sinceridad Es la mentira Y la verdad Yo estoy En prueba de la verdad Servando ¿Qué le regalas a una mujer Para que ella crea Que tú eres El hombre de su vida? Es decir ¿Para qué? ¿Qué le voy a dar? Para que se entregue a ti No Trataría de ¿Sabes que las mujeres No, pero tú sabes que las mujeres Con los regalos Son un tema ¿Qué le regalas? No, pero a nivel de material Yo creo que A mí me gustan más las cosas sorpresivas Jugar un poco más Con las emociones Que con esa parte De repente Que un reloj ¿Sabes? O yo preferiría Hacer algo más original Como de repente Si te gusta la tipa Y quieres que ella Sea tuya ¿Sabes? De repente Invitarla a un lugar Que ella ni se imagine Regalarle una sorpresa Prepararle una serenata Hermosísima Con puros panas Algo así Yo creo que Le quedaría más en el recuerdo Que cualquier otra cosa Regalarle una sorpresa Tengo problemas Con esas superprovisiones románticas Estoy haciendo un taller Con Daniel Zarcos A ver si Hace aquellas superprovisiones románticas Para las chiquis Ese es bravo Es que como hace Si estás casado Bueno yo estoy casado Con mi milazo No me queda más remedio Que hacer tan bien Mi esfuercito Mira ¿Qué es lo que nunca Le regalarías a una mujer? ¿Qué es lo que nunca Le regalarías a una mujer? Sí Un celular ¿Será? Bueno no sé Bueno y ya me han visto Regalando teléfono Así que Sí Mira Una fantasía No sé ¿Qué me lo harían? No sé Es malo Regalarle a las novias Ropa interior Sí Es pavoso Sí porque No Si no que tú se lo regalas Y a ellas dejan de comprarse No Si no que ellas dejan de Como que de sorprenderte a ti Con una Si no que están esperando Que tú le regales Otro pequeño detalle ¿Sabes? Esa cosita Bueno las mujeres siempre están esperando Otro pequeño detalle Eso es verdad Las mujeres siempre les falta Un closet en el cuarto Un cuarto en la casa Sí Un pequeño detalle Algo que no hiciste bien Una cartera Siempre les falta Les sobran unos kilitos Siempre están en ese rollo Sí O no están bellas y preciosas No importa lo que pesen Una fantasía recurrente que tengan No tiene que ser erótica Pero una fantasía recurrente Que se vean teniendo ¿Una fantasía? Sí Una fantasía para mí sería Tocar en una tarima Con Dave Grohl Que es un batarista increíble Un tipo excepcional Que de alguna manera Ah No, no estoy pensando en fantasía Ah exacto Como que estuviera el tipo ahí Él en la batería John Mayer Cantando En el piano Y Lanchester Y en el bajo Y Amir Marrufo Eso para mí sería una fantasía Poder apreciar un concierto Así en mi casa Como Tengo una celebración Y Lanchester en el piano No, ni siquiera Claro Ah ok Y Llan en el piano Ah ok Claro Y Amir en el bajo Dave Grohl en la batería Y John Mayer en la voz Tú eres más malandro Dios Una que no sea laboral No, que laboral vale Eso Mira, tú haces eso Y te lo aseguro Que cualquier chica Se O sea Claro Eso a nivel musical Sería una ricura Menos mi mirada Yo no me voy muy lejos Angelina Yulín Angelina Yulín Eso es una buena fantasía recurrente Eso es rápido Eso es un poquito menos complicado Amanece un día Y Ponte Mañana Ustedes están en gira y tal Amanece Y se vienen en el espejo Y resulta que Que tienen Una vagina Que es lo primero que hacen Que hay de Dios Perdón ¿Qué es eso? Bueno, digo yo Es una situación hipotética ¿Qué es lo primero que hacen? Me masturbo Ajá Esa es la frecuente Sí No, no Yo buscaría usarla Para ver qué es lo que se siente Bueno Este Mentira Eso lo dice uno ahorita Pero capaz el choque Para mí La uso La uso Yo con una tostilla ahí No papá No está fácil Bueno No está fácil Eso sí te lo garantizo Que si algo he aprendido yo En este programa Es que no está fácil Vamos Nos vamos Se acabó Sexo Sentido Con Servando y Florentino La pasamos chéverísimo Ya vamos a rifar el disco En la mensajería de texto En los controles Wilfredo Y Jesús Alejandro Y ya ya ando esa en la producción Y yo los quiero mucho Y mañana nos encontramos de nuevo A las 8 de la noche Sexo Sentido Chao